Sí, sí, antes de que me vengan a reclamar sobre mi inactividad veré unas tres cosas. Primero, he estado muy ocupado estos últimos días y no he podido subir al menos un vídeo. Segundo, veré si a partir de ahora les meto más edición a los vídeos, ya que creo que por eso es que todavía ni he llegado a los 100 suscriptores. Y tercero, daré un pequeño spoiler de mi próximo vídeo el cual será un edit que haré por CapCut y estará incluido en el edit esta personita, perdón pero no tenía a nadie más para hacer el edit. Bueno amigos eso sería todo, nos vemos muy pronto, Pexan824 se despide.